La previsión del tiempo para el lunes 22 de julio prevé cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso que será algo menor en el extremo sureste. Las mínimas por encima de 20 grados, las máximas superarán los 35, salvo en Guadalajara. En la capital se prevé una máxima de 36 y mínima de 18, en Molina máxima de 33 y mínima de 10 y en Sigüenza mínima de 10 y máxima de 33. Viento flojo variable en la mitad occidental y en el resto.